¿Los o tres días? ¿Sí? ¿Haces 10? Dame la oportunidad. ¿Tienes dudas? Ponga a prueba. A través de redes sociales, Marilyn Karin Cotmedina, originaria de Tlaxcala, construyó un perfil profesional falso, en el que aseguraba ser una psiquiatra y psicóloga clínica con especialidad en neurociencias, neuropsiquiatría y neuropsicología. En sus perfiles de plataformas sociales, presumía contar con estudios de universidades de Estados Unidos y Europa. Además, alteraba con Photoshop imágenes en las que supuestamente posaba en algunos hospitales de renombre mundial, mantenía una relación de amistad con la cantante Laura Pausini, o también aseguraba ser multicampeona de Taekwondo y hasta asesora del FBI. Amparada en títulos falsos, Marilyn Cot atendió y recetó medicamentos para tratamientos psiquiátricos a pacientes. Incluso en sus tratamientos llegó a recetar ketamina. Si las redes sociales fueron el vehículo para construir su falsa imagen, también fueron la herramienta que la desmoronó. El 5 de noviembre de 2024, la cuenta de X charlatanes médicos denunció que Marilyn Cot no contaba con los estudios que presumía y la acusaba de falsificar sus cédulas de estudio. Médicos charlatanes también acusó a Marilyn Cot de utilizar en sus recetas médicas el nombre y la cédula del doctor Rodrigo Orcajo Castelán. El hilo de médicos charlatanes en el que denuncian el fraude de Marilyn Cot llegó a los 12 millones de impresiones, más de 6 mil retuits, 29 mil likes y provocó que la falsa doctora estuviera en las tendencias de X varios días. Parte de la viralidad de la publicación original se debió a que el tema fue replicado por la usuaria arroba bacto april dentro de las comunidades de X, ya que dicha publicación alcanzó 5 millones de visualizaciones, así como 26 reacciones positivas. La reacción en redes sociales al fraude de Cot generó la respuesta en autoridades. El 8 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Puebla inició una investigación en contra de Marilyn Cot por usurpación de identidad y fraude. El 7 de noviembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, suspendió el consultorio Neuropsychology Clinic Marilyn Cot. Y el 14 de noviembre, la CEP presentó una denuncia por usurpación de profesión contra Marilyn Cot. El fraude de Marilyn Cot también impactó en Doctoralia, una plataforma que se autocalifica como líder mundial, en la que 260 mil profesionales de la salud se conectan con pacientes, y en la que se anunciaba Marilyn Cot, aunque su perfil ya no es visible en Doctoralia. El día 21 de noviembre, Marilyn Cot fue localizada y detenida por la Fiscalía de Puebla por proporcionar atención psiquiátrica y prescribir medicamentos controlados sin contar con autorización, así como de falsificar documentos y de haber causado daños a la salud de sus pacientes.